¿Qué tal amigos de Meccano Sports? Soy Memo Rojas y los saludo desde Bélgica, desde el circuito de Spa-Franco Champs, la tercera fecha del campeonato mundial de resistencia, WEC. Una fecha muy importante porque es una de las pistas más codiciada por todos los pilotos, una de las pistas más difíciles también del calendario, con su legendaria curva O-Rouge, que es una de las curvas más difíciles de todo el automovilismo mundial. Y sobre todo una pista que nos sirve de mucha preparación previo a las 24 horas de Le Mans. Llegamos con un gran reto, un reto de lograr un buen resultado para el equipo Alpine. Han sido semanas complicadas, Alpine en el regreso a la categoría LMP2 ha batallado encontrando un balance correcto para el auto. Así que hemos venido trabajando muy fuerte con los ingenieros para encontrar y maximizar el rendimiento del auto que todavía no está en su óptimo nivel. Y bueno, estamos trabajando muy de cerca. Clave para Spa-Franco Champs, hay pronóstico de lluvia y bueno, como saben, cuando hay lluvia todo puede suceder. Así que vamos a ver qué nos depara en este circuito boscoso en Bélgica, una de mis pistas favoritas. Así que los invito a que no se pierdan este fin de semana la carrera de Bélgica en Spa-Franco Champs del campeonato mundial de resistencia. Fuerte abrazo a todos. Fuerte abrazo a todos.